Campa, niña, campa, campa Niña no acordar, hoy tus ojos tan fijos en mí Veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí Y tanto reclamo a tu voz, y yo la flor de tu piel Esta noche tibia de lejos te siento venir Palabras de amor que se alejan de mi corazón Cuando un avión táctil no volverá a posarse en mi arena sin sal Se trata frente a tu balcón, soy bohemio que dice un adiós Soy un ave libre que busca la felicidad Campa, yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te puedo olvidar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te puedo olvidar